Y el monto exacto de lo que se está recibiendo por mes en cuanto a ese concepto tendríamos que ver actualizado por todo esto que se vio afectado por el tema de emergencia sanitaria. Así que la parte económica tendríamos que ver seguramente. De todas maneras, en los informes que nosotros, en tiempo y forma, que son los trimestrales que nos pasan, tiene que figurar, o sea, recaudación, si se modifica o no. Y según eso, el monto que se está recibiendo de ese concepto seguramente es así. O sea, es mejorar, brindar, donde no hay iluminación y donde hay falta, digamos, seguramente se vuelca hacia ese sector. Inclusive se estaba hablando ahora de proyectos de ordenanza que presentaron también mis pares, que me parece bien, porque se viene reclamando de gestiones anteriores, 4, 8, 12 años, barrios que tienen más de 70 años de historia. Y el tema es que la pavimentación, en su momento un barrio muy conocido, el barrio San Juan, los vecinos pusieron bolsas de cemento que en teoría figuraba ya en algún sector que era como un barrio que estaba asfaltado, por lo menos alguna calle, y nunca sucedió. Entonces, los concejales del oficialismo presentaron un proyecto sobre el asfaltado de estos barrios, por lo menos los más antiguos, para comenzar. Así que, bueno, se viene trabajando de esa manera y esperemos que se pueda concretar. Y nosotros ya con los trimestrales, con el nuevo presupuesto, seguramente sí es una constante presentación, pedidos de proyectos de comunicación, alertando sobre diferentes lugares, que por ahí falta iluminación, o los focos están quemados y hay que necesitan reponerse. Así que, bueno, de esa manera.